Bueno, tenemos lo esperado. Ryu, Ice Climber, y bueno, tenemos la posibilidad de Keno-Ryu por topo-Ryu. Sai-B por parte de Ice Climber. Están castigando a Nana, el odio que acumulamos todos hacia Nana. Está muy complicado el focus para Ryu por los multi-hit de Ice Climber. Pero Ice Climber que depende mucho de su neutral del Sai-B. Muchísima presión por parte de Gans. Logra cerrar el stack con un hermoso spike. Vamos a ver si sigue así agresivo. Gans tienen posibilidades, viste, por el hecho de que agarra una vez y te arrastra un poco con el stack y te spikea. Ah, sí, sí. Lo puede ganar rápido. Antes de que se active Bapurio, lo tiene que ganar. Sí, sí. Metiendo muchísimo daño a Ice Climber. Mirá, ese stock Gans es tu vida. No lo pierdas. No lo pierdas Gans. Gans es una persona muy querida por la comunidad. El único que usa Ice Climber. Tanto que lo pidieron pero al final no lo usan. Pero bueno, vamos a ver cómo sigue este stock. Muchísima presión con Hadouken. Se agarró a nada nomás. Se agarró y pensó, eh. ¿A quién le pegó? ¿Cuál de los dos era Grav? Podriste que le pegás a uno con el Grav y el otro está atrás esperando. Bueno, tenemos el intercambio de Hielito contra Hadouken. Gans que trata de tomar un poco de porcentaje. Un buen Totsumaki. Ha congelado Ryu. Sai B. No sé que lo puede matar con esta altura. Pero sé que Ryu ya te mata con los que llega. Así que... Vamos a ver si... Unos quads. Unos quads a llegar. Tenemos el clásico combo. Da un build. A Shoryuken. 132%. Vamos a ver si lo logra matar rápido. Falla el forward build. Le rindió mucho spamear Hadouken. Sí. A Bakuri. El tipo que lo separa. Viste que molesta. No lo deja acercar. Básicamente. Vamos a frenar un poco la presión. El tipo que... Ya con eso le canceló el... Te hago un Grav y te arrastro con el Stake. Que fue lo que Ryu se muestra. Si lo querés matar, lo que dicen ahora. Antes de que... Es que se suma un poquito más de porcentaje. Ya con tanto Rage. Ya se come down to Shoryuken. Y... Cierra... Cierra el end. Pero bueno. Seguimos viendo la presión. En Shoryuken. Y ahí el... Forward. El activo es más bueno. Es poder transformar. Uh... Estaba buscándolo hasta rato. Tenemos un jailbreak. Pero... Nana. Nana... Hizo lo que pudo. Hizo lo que pudo para... Se quedó Nana en pelear. Tuvo tiempo de sacarse Nana encima. Y aparte... Fuy lo mató. Tremendo. Es tremendo. O sea... Le estaba jugando a dos básicamente. Tremendo este Bakun. Pero lindo stock. El primer igual de Gans. Si. Hay... Hay un olor acá a tostados. Si. Está muy mal esto. Si. Eh. Nana. Te ganan. Bueno. Game 1 ya bastante intenso. Hubo jailbreak. Hubo spied. Hubo un spied por parte de Gans. Un jailbreak por parte de Aburriu. Pasó del todo y era el... Vamos a ver como... Como contrarresta... La oleada de Hadouken. Tenemos Game 2. Mismo pick para Gans. Game para Aburriu. Y en Battlefield. Vamos a verlo. A quien beneficia Battlefield. No sé que a quien lo va a beneficiar con los Hadouken. Pero vamos al fin. Se cansa la venta perfecta. Vamos a verlo. Empezó. Vamos. Ya está todo parejo. 25 iguales. Otra vez la presión con los Hadouken. Lo está funcionando bien porque no lo deja acercar, viste. Si. Y aparte... Me molesta más que el proyectil de ellos. Porque el hilo ese de los High Cremes me lo molesta. Si. Los frenan, eh. Se ve que lo está... Avisteando para que tire... Eh... La última vez que le ataca para arriba. Y ahí los frenan. Y ahí los frenan. Se linken. Si. Este es el... Río Violeta. Si. 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 Es verdad, tenemos Bakurryu que se cambió de Fonsof mismo, ¿no? Ahora lo cambiamos. Está peleando Popo solo. Ahí volvió Nana. Llegó algo que pará con un Shoryuken. El rol de la stage agresivamente. Por ahora se mantiene bien, igual Gann. La venía a cerrar. Uy, el shield. Como bajo. Es momento de presionarlo. Nana. Nana te pone a stage. Shoryuken. No lo fue a buscar todavía. Y es peligroso porque cada vez que lo puede buscar se copió un Shoryuken, así que no debe querer seguir. Bueno, Bunker 142%. Ah, muy bien, muy bien los delitos para frenar el recovery. Lo congeló hasta el fondo. Creo que a los 6 se los pegó. Y ahora está bastante parejo. Vamos a saber que Gann tiene 60 daños. Sí, 66% pero tratando de ser Ganns, Life Climbers. Sabemos que un combo, mirá, ya metió 24%. Este es el porcentaje ideal de Ganns para copiarlo. Porque ya dejamos arriba de puestas, ¿no? Si lo agarra ahora, le hacen bien sus cartas. Todo muy parejo. 66-59. Volvemos. Julio está tratando de besar. Está jugando como más. Está jugando más safe, me parece, que está teniendo jugado, ¿verdad? Es el momento de Ganns este. Es el momento de Ganns este. Es el momento de Ganns de ponerse en ventaja. Vamos a ver si lo logra. Si termina muerto con un Shoryuken. Tiene que evitar los teams. Sí, sí. Tiene que evitar los teams. Muy difícil. No, no. No, no. Uy, está en el desastre de un buen left trap. Y... Ganns que está en porcentaje de... ¿Tiene que la gana? Los dos en porcentaje de morirse. Vaya Shoryuken. Castiga muy bien Ganns, pero... ¿Tiene que hacer? ¿Fear match way? ¿Fear match way? ¿Fear match way? ¿Fear match way? Igual lo logró matar, así que después... Sí, sí. Raro que no murió. Estaba muy muy alto el porcentaje. Se pone arriba a Ganns. Ay, no me digas que... Uso derdo si estaba solo. Bueno. Todo vuelve a empezar. Último stop. 0% para ambos. Bueno. Hasta ahí la ventaja. Acá se decide todo. Vamos a ver si van a game 3. Cierra o curve acá. Ganns tiene las ganas de game 3. Sí, sí. Que no se puede creer. Tremendo. Vamos a que se cuelga. Logra congelar. Ah, este guilla de Sai-B. Usan los Hadouken nuevamente. Ya ha aprendido como bloquearlos. Y soñar al mismo tiempo. La sincronización de Nana y Popo tremenda. Pero viste que fue paciente y buscó su entrada. Sí, sí. Hizo un poco de daño y luego... Y el escudo. Sí. Los escudos hoy están... Está bien, los otros personajes. Sí. Logra entrar con un Fer. Tengo miedo por los escudos. Sí, sí. Le gusta romper el escudo. Sí, sí. Le gusta romper el escudo. Y sabíamos que ni con la ayuda de Nana. No quiero sobrevivir Ganns. 93% tiene Ken. 17%... Sí, sí. Vemos el Lapteal. Lo manda para arriba. A ver si lo sigue, ¿no? Espera en el ledge. Ay. Vuelve con ese tipo que pega. Y... Ay. Le van a ver. Jogaron muy bien Ganns. 1 a 1. Muy hype. Luchó por ese Game 3 y se lo consiguió y lo merecía. Bueno, vamos a ver. Creo que... Fel desde su casa va teniendo un orgasmo. Jajaja. 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 ¿A quién festejaste, Fel? No, eso no te dice cuánto. Vamos a dejarlo ahí. Tenemos acá... El apoyo a Ganns. Parte de los muchachos del escudo. ¿Dónde dice cuánto son? Final. Vuelve Ryu, que es el que... quiere ganar el Game 3. Ay, ese Silvio. El escudo que está sufriendo como loco. ¿Verdad? ¿Quiere? ¿Quiere ganar el local? ¿De visitarte? Sí. Dice el que no festeja ninguno, que está... Ahí un cagazo. Los dos en el último tronco. No es que tenía ningún enemigo, ¿no? Claro. Está perfecto. Bueno, seguimos con la sincronización. Ahí nos hemos ido. ¿Vale? De nuevo... Va ahí bien, va ahí bien. ¿Vos sabés quién de qué? Eh, por Ryu. Quedamos sin imagen. Bueno. Volvemos. Bueno, ahora la ventaja está más y es para... Uh, mira para Baku Ryu... Si le rompió el shield, Nana no llegó a ayudar. Un stock y medio arriba. Nana, hace algo. Es complicada para acá, pero no se puede. Tenemos que tener la voluntad porque está jugando con unas ganas de ganar. Es más fuerte el Hadouken de arriba, ¿no? De acá. Sí, es fuerte. Es más fuerte, le está dando un leve de ventaja. Acá escapa bastante del bloqueo del shield. Está paseando mucho Bakurri. Está manteniendo la distancia. Me gusta cómo gane, si me fascina en él. Creo que está jugando a que no me pegue down. Otra vez con los hielos logra cerrar el stock como el game pasado. Todavía está todo muy parejo. Si no hay ventaja en porcentaje. El hielo no es mucha, pero se golpea un poco. Se van turnando, digamos, para dominar. Están jugando a los turnos. El más claro ejemplo de los turnos. Un RPG. Nana, no te mueras. No te vaya Nana ahora. Tenemos Sai B. Luego la castigar Bakurri con Fer. Volvemos a los Hadouken de fuego. Neutral. Un peor de golpe. No se vea la risa de cuando. Igual encontró una buena táctica Bakurri con él. Se prefiaron con Pro Seki. Y cuando está en el milagre. La un pivita quiere entrar con su suero aéreo. Muy parejo, la verdad. El match en general. Domina por momentos uno apuente el otro. Podemos de nuevo... Kurri con que lado logra escapar. Ah, y la cedilla de Dauntills. Ay, me pude conectar y ahora sí. Es el combo muy peligroso de Dauntills. Si lo cerras rápido más, es tuya. ¿Qué le decían? No, pero... Si lo cierra rápido todavía hay chance. Es molesto que es el Dauntills. Mirá como baja el escudo, ¿viste? Como baja cada vez que... Sí, igual es muy consciente. Sí, sí, lo está usando... Muy bien. La gravió a Nana, Popo dijo, soltá a mi hermanita. La mandó de Cebo y... Si te agarra, voy y yo le pego. Solta la vanicha. Y este es el momento, eh. Este es el postaje donde te agarra los Scyfletters, que pasea por el Stake y te spikea. Eso si es que no se como un Dauntills de Ryu. Si la va a ganar danza, a ti ganar con esto. Tiene que hacer un combo así, que explote todo el lugar, dijo. Tenemos... toda la gente mirando atrás, de hecho. Sí, sí. Está gemendo esto. Ese escudo que nos da para más. No, no, no... No, no. Ahí vi, ahí está. Ahí entraron los Dauntills. ¡Ay! Pero tiró Hadouken, no tiró Shoryuken. Ahora sí, ahora sí tuvo revancha. Dauntills, Shoryuken... O se los perdonó o nos mataba por porcentaje. Una de las dos. que es short si, si yo creo que lo mataba